No ha sido fácil todo lo que yo he pasado Todos los problemas que solo yo he enfrentado Pero sobreviví y ahora estoy aquí Porque Dios siempre se mantuvo a mi lado No ha sido fácil todo lo que yo he pasado Todos los problemas que solo yo he enfrentado Pero sobreviví y ahora estoy aquí Porque Dios siempre se mantuvo a mi lado Saludos a mi gente, este es Mari Monte Me encuentro aquí junto a Farruko Estamos grabando lo que es el video Conoce la historia Yo estoy seguro que va a ser un video que va a impactar tu vida Los invito a caminar por las calles Donde caminé entre la vía y el callejón Donde me crié, donde a tu lengua venenosa Se le daba tijera Y al primer paso en falso hacían que te muriera En medio de los personajes que estaban en mi escenario Sobreviví y decidí un día irme de mi barrio Con cinco pesos me fui a otro pa' ir a tirarme la marroma Sin familia en busca de mi sueño y no hablarle el idioma A lo que le conté mis sueños Les causaba risa, me decían perro fraco Soñando con longaniza Cuando yo pasaba hambre